Queridos amigos de Cuatro Vientos, estamos ya transmitiendo desde la ciudad de Ensenada nuestro segundo programa del día de hoy en vivo, transmitiendo desde Baja California, México. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa El Péndulo. El Péndulo, usted sabe, amigos y amigas, nos lleva finalmente a la ciudad de Zacatecas, en donde radica nuestro queridísimo amigo Raimundo Cárdenas Hernández. Usted sabe que él es, por profesión, ingeniero químico, pero pues es un sindicalista de origen nato, militante del Partido Comunista Mexicano y de la cadena de partidos que le sucedieron a este partido emblemático acá en México de la izquierda tradicional. También fue diputado local y federal, así como ex senador de la República, precisamente por el Partido de la Revolución Democrática, al que pues posteriormente renuncia para ingresar a Morena desde su fundación. Actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador de editoría del periódico La Jornada. Y amigos y amigas, pues el tema es muy, muy interesante. Vamos a hablar de geopolítica. ¿Cómo puede América Latina y el Caribe insertarse al nuevo orden de todo a nivel internacional? Y esto pues se basa en el próximo viaje que anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Perú. Y también, obviamente, a la realización próxima de la cumbre de los presidentes de los países, de los tres países norteamericanos. Ogalicia, bienvenida, muy buenos días. Adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa, muy, muy buenos días. Es un programa especial, digo yo, por el tema que vamos a tratar. Es un aspecto que poco se ha desarrollado en cuanto a la nueva política internacional del gobierno mexicano. Un gobierno que ahora está mirando más hacia América Latina, sin dejar de tener el ojo puesto en Estados Unidos y en su tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Y muy claro del panorama que hay en el mundo, donde la guerra Ucrania-Rusia va a detonar también una nueva correlación de fuerzas, como lo está detonando por la vía pacífica y electoral, los triunfos que se dan por el lado de los candidatos demócratas progresistas en América Latina. Estamos viviendo tiempos de cambios acelerados, vertiginosos, muy importantes, que vale la pena analizar, no solo en el país, sino en la región continental y en el mundo entero. Y Raimundo Cárdenas Hernández nos habla incluso de que estamos en un momento de definición de un nuevo orden mundial. ¿Qué significa esto, Raimundo? ¿A qué te refieres cuando tú hablas del nuevo orden mundial? Y todo esto lo señalas en el contexto de algo que parece muy sencillo y doméstico, casi casi casero, casi local, que es la próxima visita que tendrá el presidente de México a Perú para entregar la estafeta, la presidencia de la Asociación de la Alianza del Pacífico, al presidente peruano Pedro Castillo, a quien su congreso, que es de mayoría adversa al presidente, no le permitió venir a México a recoger el mando que le corresponde ya sobre esta presidencia de la Alianza del Pacífico. Así es que tendrán que ser los presidentes de Chile, Colombia y México quienes vayan a Perú para hacer este relevo. A partir de este hecho concretísimo que está por realizarse, es que tú haces un análisis muy amplio, profundo, sobre lo que está sucediendo en la región y en el mundo, y te refieres a esto que acabo de mencionar. Se está construyendo, dices, un nuevo orden mundial. Adelante, Raimundo, y bienvenido a tu espacio en Cuatro Vientos, El Péndulo. Pues gracias una vez más por recibirme en Cuatro Vientos. Hoy vamos a tratar de ubicar lo que pasa en México, en América Latina, en el contexto de los grandes cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Solo permítanme recordar que allá por los años setentas hubo una gran crisis económica, a partir de la cual los neoliberales en el mundo, empujados por el capital financiero internacional, empezaron a tomar la ofensiva para adquirir el mando de la entonces incipiente neoliberalización, perdón, globalización, la gran alianza mundial para imponer el libre comercio por todas partes. El hecho es que la globalización neoliberal se fortaleció mucho cuando la Unión Soviética desapareció, a principios de los 90. Así que tenemos casi 25 años en la que la globalización neoliberal impuso sus reglas, abrió a China para las grandes empresas transnacionales que se aprovecharon de los salarios muy bajos. Este capitalismo también incorporó a Rusia y en general a todo el bloque mundial, global. Y quien adquirió ahí el derecho de mandar, pues fue Estados Unidos, sin duda ninguna. El problema es que en ese marco, China fue avanzando de un modo impresionante, con crecimiento de más del 10, 12 por ciento, con aumentos salariales también importantes, de manera que sacaron de la pobreza a 800 millones de personas, que la sacaron de la pobreza extrema y que, pero además, se pusieron a la cabeza de los avances científicos y tecnológicos, sobre todo en lo relacionado a las nuevas tecnologías de la información. Así que China hoy está en una posición en la que muy probablemente en 30 años, perdón, en los años 30 de este siglo, ocurriera lo que López Obrador prefiguraba a mediados del año pasado en la reunión de la CELAC, cuando dijo que probablemente para el 2030 China ya superara en volumen de producción a los Estados Unidos. Ya hoy hay quienes dicen que China, sin lugar a dudas, está en la cabeza en los avances tecnológicos. Así que también hay muchos expertos que hablan de que los problemas de Ucrania y Rusia, OTAN, todo eso no es más que una expresión o un escaparate para ver que hay un problema grave en todo el mundo y que hoy, cuando Estados Unidos impuso a Rusia un tope a su petróleo de 60 dólares el barril, está violentando uno de los dogmas principales de la globalización neoliberal, que no iba a haber topes salariales porque el mercado, perdón, topes salariales ni precios únicos, impuestos, porque el mercado era el que iba a imponer los precios. Y hoy Estados Unidos, Europa, Australia, están imponiendo un precio de un insumo clave para la economía internacional. ¿Qué estamos observando pues ahora? Que se acabó esa globalización neoliberal y que están haciendo otra en nuestros propios ojos. Ante nuestros ojos están haciendo otra cosa. ¿Quién va a imponer las reglas? ¿De dónde van a surgir? Yo pienso que va a surgir con la participación de todas las regiones del planeta que no se quieran quedar marginados y que al rato las reglas no les permitan defender ni siquiera lo que hoy tienen. Andrés Manuel les dijo a los jefes de Estado 24 que vinieron a México a una reunión en el castillo de Chapultepec, les dijo que ya era momento en que América Latina Unida le dijera a Estados Unidos y a Canadá que era necesario construir un equivalente a lo que fue la Comunidad Económica Europea para después ir a una América Unida, lo que hoy es Europa, la Unión Europea. Bueno, eso ahora queda mucho más claro que es justo lo que se requiere. Porque si América Latina y el Carife no tiene una voz única, entonces Estados Unidos, aprovechando que estamos en el mismo hemisferio, que estamos en el mismo continente, que México es su vecino, pues nos va a imponer las reglas que vaya pactando con los europeos para contener a China y a Rusia. Esas decisiones de contener a China y a Rusia ya se tomaron. Y por eso están saliendo muchas empresas del oriente y buscando una recolocación acá en América. Puede ser que parte de las grandes inversiones que están llegando a México ya sean producto de esa circunstancia. El problema, pues es, ¿dónde va a quedar toda América Latina? ¿Quién va a decidirlo? Y ahí mismo hay que discutir los temas que ya preocupaban al mundo entero, como son el cambio climático y la migración. Veamos que en Europa la derecha ultra se dio una fortalecida bárbara porque difundieron una narrativa en la que todo problema que surgía era producto de la migración. Y ese discurso lo hemos visto en Estados Unidos desde hace más tiempo. Sí, hasta el todo con Trump. Eran los migrantes mexicanos los responsables de que en ciudades que se quedaron sin empresas porque se fueron a China, esos trabajadores dijeran que los migrantes les habían quitado el trabajo. Lo cierto es que, bueno, ya Trump perdió, ahora está Biden en el gobierno y se nota claramente que Estados Unidos ya entendió que no va a poder con la potencia de China y Rusia juntos y más vale construir un mundo global con dos grandes alianzas económicas. La alianza que liderará Estados Unidos ya sometió a Europa a sus designios y creo que dan por descontado que América Latina y el Caribe estará allí con ellos. Yo pienso que América también tiene que sacarle ventaja, aprovechar el hecho de que China en los últimos tiempos ha estado invirtiendo mucho en América Latina, igual que en África y que Brasil participa en los BRICS, en el grupo aquel de Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y la India. Entonces, México ligado a Estados Unidos y Brasil al BRICS, si juntos se negocia con Estados Unidos unas nuevas relaciones hemisféricas, pienso yo que pronto o más pronto que tarde, los norteamericanos van a tener que poner atención. Ya estamos viendo los cambios. El cambio ya, ante la política represiva que aplicaron en Venezuela, ya está cambiando. Se ha suavizado el trato por el interés económico, por el petróleo. Sí, por el petróleo. Y si toda América Latina suma el petróleo venezolano al brasileño, el de México, pues probablemente las potencias de, sobre todo Estados Unidos y Canadá, pues estén más dispuestos a entrar en una negociación. Por lo pronto, pienso yo que López Obrador no va solo a Perú a hablar de la Alianza del Pacífico. De la estafeta, cambio de estafeta. Sí. No, yo creo que ahí va a hablar con los cuatro que van, pero a lo mejor se presentan algunos otros invitados. O allí avanzarán, sea en conferencias a distancia, con otros presidentes, para discutir una posición común, para presentar a Estados Unidos, en torno, por ejemplo, de la guerra contra el narcotráfico, que también ya está totalmente rebasada. Es un fracaso, pero no se ve por dónde va a venir una nueva política hemisférica contra eso. Así que creo que López Obrador tiene discurso. Una vez más, la suerte le ha ayudado, las cosas se le han acomodado, de tal modo que lo que era una especie de especulación allá en la reunión de la CELAC a mediados del 2021, pues hoy es una realidad de la que hay que hablar, ¿verdad? Y es muy importante que hable con Lula, porque es el país con la economía más grande, con la población más grande, y juntos varios de los países tienen injerencia en la Amazonia, que es clave para el clima, ¿verdad? Mundial. Así que hay mucho que negociar. Ese es mi principio. Raimundo, disculpa. Quiero agregar nada más unas cuantas piedritas a tus argumentos, que me parecen muy interesantes. Una cosa que mencionaste que de inmediato me llamó la atención, me hizo recordar lo que está sucediendo en este momento, precisamente con la reubicación de algunos grandes consorcios que estaban funcionando en China, y que son consorcios transnacionales, multinacionales, que tú lo sabes perfectamente bien, que están ubicados en todo el mundo. Claro. Están ante estos reajustes que está haciendo el neoliberalismo en Europa, pero fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá, han dicho, nos vamos, y están buscando en dónde. Y no sé si tú te has dado cuenta, Raimundo, hace aproximadamente, en este año en particular, ha sido muy fuerte los señalamientos de muchos sectores, de la gran empresa a nivel de Estados Unidos, Canadá y México, en decir, es que las empresas se deben de reubicar en las áreas más cercanas a donde están sus mercados. Tienen un nombre, la verdad, ahorita no lo recuerdo. Pero esta práctica, esta práctica novedosa, de cercanía de la inversión al mercado destino, está generando una gran disposición del gran capital transnacional, multinacional, pero también mucho del capital especulativo, que tú sabes, va finalmente a las bolsas de valores en México. Se están acercando muchísimo a México y los estados fronterizos y la zona del Bajío en nuestro país está siendo observado con una gran atención por parte de este reacomodo del neoliberalismo transnacional y multinacional. El propio transísmico. Entonces, entre otras. Claro. Aquí es donde... Las grandes inversiones en la frontera. Así es. Yo siento entonces que en este momento, como tú bien lo dices, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su gobierno, con su gabinete, está en la mejor oportunidad en este momento para sentar las bases de lo que podría ser la inserción de nuestro país y del resto de Latinoamérica a este nuevo orden que se está dando de nueva cuenta en el mundo, en donde China no deja de ser de ninguna forma una potencia menor, porque China sigue creciendo. Ya no en esos niveles espectaculares que tú mencionabas hace rato. Entonces, aquí bien señalas que va a Perú no a entregar lo que a final de cuentas la misma incertidumbre que genera Pedro Castillo en su estancia en la presidencia en Perú, pues viene a alterar un poco también este acuerdo del Pacífico latinoamericano que también va a jugar un papel fundamental para el reacomodo mundial internacional. Sin embargo, hay nuevos actores. Y en el aspecto de la economía, fundamentalmente, con Lula. Tengo entendido que a Lula lo invitó López Obrador para que también asista a Perú. Ese es uno. Y el segundo, por el tema del narcotráfico, que ya es un tema transnacional también, ya no es regional, esto ya es un problema mundial, ¿sí? Colombia, Petro. No sé si tú recordarás también la semana pasada, López Obrador anunció, creo que fue incluso hasta Marcelo Ural que dio ya el comunicado oficial, es que también se pretende mandar una especie como de misión mexicana a platicar allá con la gente en Perú, perdón, en Colombia, para ver el tema del narcotráfico desde un punto de vista ya más geopolítico. Y eso está también muy interesante porque entonces se están sentando las bases de renacer con el cuadrado con Lula, pues el famoso mercado del sur, del continente del sur latinoamericano. Sí, porque existe el MERCOSUR, pero solo son cuatro países, igual que la Alianza del Pacífico, son cuatro países. Pienso yo que Andrés Manuel seguramente les va a proponer ampliar la región para el negocio, para las negociaciones entre ellos, para el comercio regional, pero sobre todo para que juntos puedan tener una política hacia China con la cercanía que tiene Brasil con China y con Rusia y México con su cercanía y su presencia en el Tratado de América del Norte. Así que no se trataría, pienso yo, de disolver nada, sino de poner otro piso a las alianzas que ya existen. Así es. No es tan difícil. No. Y creo que las potencias tendrían que asumir que esa voluntad de América Latina de ubicarse en un lugar cualitativamente superior en los próximos años, pues es irrenunciable. Claro. Y acuérdate que Costa Rica y Ecuador invitados también a asistir. Ellos están invitados a formar parte de este grupo del Pacífico. Sí, claro, claro, porque hay varios países centroamericanos que son parte, que son, que tienen la coincidencia porque tienen costas hacia el Pacífico. Pero Brasil es obvio y Argentina que sus relaciones con China podrían funcionarles mejor mediante esta alianza del Pacífico. Por eso creo yo que todos se pueden beneficiar y ojalá que López Obrador consiga el respaldo a esta oposición para que él pueda hablar de ello con Biden y con Trudeau en enero en la cumbre que se va a celebrar al parecer aquí en México. Habían dicho que en diciembre, bueno, ya está para enero. Vamos a ver si ocurre. Lo cierto es que eso va a tener que ocurrir y no se van a librar de que Andrés Manuel vaya a plantear las cosas. Tendrán que reconocer también los críticos domésticos que Andrés Manuel no andaba tan errado cuando exigía que a la cumbre de las Américas no se excluyera ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua. Bueno, ya Estados Unidos cambió su política hacia Venezuela. Al parecer, allá habrá unas elecciones a las que todos concurran y entrará a una normalidad que es muy importante para que ese hermano país pueda aportar todo lo que puede aportar a este proyecto global. Yo quiero hacerte una pregunta, Raimundo, que me dejó muy preocupada desde septiembre del año pasado cuando López Obrador presidió y México fue sede de la sexta cumbre de CELAC de los estados de América Latina y el Caribe. Y en esta reunión a la que asistieron entre 16 y 20 jefes de Estado, no recuerdo cuántos fueron, pero fue la mayoría, López Obrador ahí fue donde por primera vez, bueno, no es cierto, por primera vez lo hizo en el aniversario luctuoso de Simón Bolívar, pero ahí en esta reunión lo hace en este marco institucional de la CELAC que menciona que es indispensable la unión regional, él no habla solamente de Latinoamérica, sino del continente, de todo el continente americano, en un nuevo tipo de relación de Estados Unidos con Latinoamérica, de respeto y de poder los estados latinoamericanos defender también su soberanía y sus recursos naturales. Pero lo que me preocupó fue lo siguiente, ahí dijo que si no se lograba esa integración continental, regional, y que la podría convertir en una potencia fuerte y Latinoamérica jugar un papel más importante para la paz, los grandes intereses en el reparto del mundo, en el reparto mercantil del mundo, podía llevar a conflagraciones, a guerras. Entonces, cuando menciona esto de la guerra, él dice China, el gigante asiático, dice hoy, y da los datos duros, en ese mismo momento del año pasado, 2021, septiembre, dice hoy China domina 14.4% del mercado mundial, mientras que México, Estados Unidos y Canadá solo representan el 13%, y advierte que en 30 años más, para 2050 a más tardar, China tendrá el dominio completo de la economía en el planeta, mercantilmente hablando y financieramente hablando. Entonces, dice, esto fue el hecho de que una potencia, cualquiera que ésta sea, un imperio, domine sobre todos los demás, siempre crea condiciones de violencia y de posibilidades de guerra. Y en este sentido, era mi preocupación, y aquí va mi pregunta, ¿tú crees, Raimundo, que frente a estos 12 nuevos polos que se están conformando, por un lado, Rusia y con su aliado China, los dos, y por otra parte, Estados Unidos, y dominando, como dijiste tú, ya sometiendo de nuevo a Europa, a sus políticas, ¿crees tú que es América Latina, pero unida, quien puede jugar el factor que evite la guerra y que imponga o luche por buscar un nuevo tipo de relación en el nuevo reparto, en el nuevo orden mundial? Me gustaría que nos describieras más cómo visualizas tú el nuevo orden mundial y el rol que jugaría América Latina, también en la correlación de fuerzas que tiene América Latina hoy, que son mejores que en el pasado. Claro que sí. Son mucho mejores hoy. Voy en lo último que comentaste. La llegada de la izquierda al gobierno de Chile, de Perú, de Colombia, de Honduras, de Brasil sobre todo, pues vuelve mucho más fuerte la iniciativa que juntos deben lanzar, porque iba a ser muy complicado si Bolsonaro hubiese ganado la reelección. ¿Verdad? Y creo que las derechas de América Latina ahora la tienen más complicada. No creo que puedan salirse con la suya en Argentina de dejar de lado a Cristina Kirchner con el golpe de Estado judicial que quieren imponer. ¿Y la ultraderecha asesina que tiene ahí dispuesta a atentar contra su vida? Sí, claro. Esa derecha creo que va a tener que aplacarse porque todo el mundo de América, de las Américas, tiene que decirles no se vale, ya déjenle. Es un peligro para todos, incluido Estados Unidos. Sí, claro que sí. Eso que están planteando de resolver la emergencia de la izquierda por la vía de golpes mediáticos y judiciales, pues ya es imposible de que se pueda continuar. Creo yo que también es muy importante que entendamos todo lo que ocurre alrededor de los energéticos. ¿Verdad? Desde hace mucho tiempo en los documentos de seguridad nacional norteamericanos se decía que era de seguridad nacional tener acceso seguro al petróleo mexicano, a nuestras reservas. Eso lo confirmó Carlos Salinas en su libro autobiográfico donde narra que cuando negociaban el tratado de libre comercio de América del Norte le plantearon el capítulo del petróleo y que él se negó porque no querían meter el tema migratorio. Así que el tema viene de lejos. Estados Unidos hoy está teniendo problemas para tener un trato seguro con Arabia y creo que la OPEP y todos la OPEP espejo que algunos le llaman en donde está México van a poder tener una influencia muy grande en los próximos 30 años. Plazo al que al parecer puede ya culminarse la transición energética hacia las energías renovables. Sin embargo, algunos expertos amigos nuestros de aquí de la universidad dicen no está tan fácil. Va a haber cambios muy grandes en ese orden y probablemente el cambio energético no ocurra ni siquiera en 50 años. Por eso creo yo que Venezuela ha aprovechado muy bien el momento y Estados Unidos reaccionó. Eso tiene importancia no solo por lo que incide en Venezuela sino porque es una señal clara de cómo Estados Unidos está también moviendo sus coordenadas hacia construir su seguridad energética. Exactamente. Y ahí está México y ahí estaría Venezuela y ahí está Brasil. Argentina tiene algo de petróleo. Casi todos tienen aunque sea poco. Y ahora el litio que ya hay conversaciones de empresas tanto de Estados Unidos como asiáticas con México para la explotación de litio. Sí, yo creo que también una línea de trabajo va a tener que ser la creación de empresas de América Latina combinadas con acciones gubernamentales pero también privados. Y extranjeros. Sí, claro, porque miren. como Bolivia. Finalmente todo aquello que le imponía Estados Unidos a América Latina de que no tuvieran nexos con el socialismo y que reprimía a cualquiera que se desviara aunque fuera un milímetro. Bueno, ya desde los noventas Estados Unidos admitió que sus empresas se fueran a un país gobernado y el gobierno estadounidense se endeudó donde no hay democracia al estilo que quiere Estados Unidos. No hay un sistema de partidos. ¿Qué vimos allí? Pues la primacía de los intereses materiales. Así es. Lo que realmente importa, lo que ha importado siempre. lo que decía Deng Xiaoping, no nos importa el color del gato, sino que coma ratones. Y en China eso fue sacar de la pobreza a millones. ¿Qué modelo vamos a tener que instrumentar en todo México y hacia el sur para que el avance económico no beneficia solo a las empresas transnacionales, multinacionales, sino que beneficia a los pueblos. Eso implica que los estados nacionales jueguen un papel muy distinto al que la globalización neoliberal les estaba imponiendo. Estaba imponiendo el estado mínimo. No, pues eso, ese tema se acabó. y a México le tienen que respetar su voluntad de que aquí la energía es un tema de soberanía y de rectoría del estado. Y es que Raimundo, hubo dos acontecimientos de carácter de impacto mundial que nos obligaron a todos, incluso me refiero a cualquier ciudadano, desde los gobiernos al ciudadano común, a comprender que el estado, el estado tiene un papel fundamental en los países, que los gobiernos tienen que asumir responsabilidades. Por ejemplo, la pandemia de COVID destrozó a los países de primer mundo, causó una mortalidad casi semejante a la de los países pobres, si no es que hasta superior en varios casos, proporcionalmente por tasa por millar, tasa de población, ¿por qué? Porque destruyeron sus sistemas públicos de salud, los privatizaron, es el caso de Estados Unidos, y luego el segundo aspecto, el segundo factor que impacta al mundo es la guerra Ucrania-Rusia y que te viene a demostrar que si no defiendes desde el Estado, desde el gobierno, desde el Estado, tus recursos energéticos como nación, si no tienes empresas nacionales que defiendan tus recursos, entonces estás hundiéndote en una crisis económica provocada por la guerra, por el control que tiene Rusia de la mayoría de los energéticos que surten a Europa. Esto creo que fueron dos lecciones muy importantes para el mundo y tienen que ver con las propuestas que ha estado planteando López Obrador para América Latina unidos tener la fuerza suficiente para defender no nada más los recursos energéticos y la riqueza natural propia de la región incluida su mano de obra su población sino también impulsar proyectos económicos que aprovechen esta apertura que se está dando por la crisis misma de los mercados y de las empresas asiáticas y estadounidenses como la ves yo lo que creo es que pienso que ahora sí podemos tener más o menos claro el panorama y sobre todo estar convencidos de que hay una oportunidad hay una oportunidad para México y toda América Latina y el Caribe y eso implica que los Estados Unidos con más franqueza asuman esa realidad y empiece una negociación pública a los ojos de todo mundo sobre cómo va a ser el nuevo hemisférico hemisferio americano y también sus relaciones con el resto del mundo no creo que Estados Unidos por ejemplo le puede imponer a Brasil que deje de comerciar con Rusia o con China pues Brasil desde hace tiempo es parte del BRICS así que México se está abriendo también a la inversión asiática y te decía hace un momento el propio gobierno de Estados Unidos pues se ha endeudado ha aceptado el financiamiento del gobierno chino si las reservas chinas están ahí soportando el los créditos casi regalados que en Estados Unidos obtienen los empresarios o los propios consumidores porque se dan ese lujo los norteamericanos pues porque ahí están los ahorros chinos claro y muchos del incluyendo las reservas mexicanas así que hay mucho que negociar creo que que ahora más claramente estamos en el camino correcto y que las oposiciones en México que esperaban que López Obrador fuera el tonto de la familia y que iba a tronar muy rápido las relaciones con Estados Unidos ahora resulta que aquel personaje que no le reconocían capacidad pues hoy el indio de Macuspana el indio patarrajada de Macuspana ahora está por delante con sus iniciativas no son discursos huecos retóricos sino que es posible que por ahí caminemos millones de seres humanos una última pregunta te quiero hacer estimado Raimundo sobre este tema de los de las personas que están siendo hombres y mujeres que están siendo nombradas como probables candidatos de los diversos partidos políticos de México para el 2024 ¿cuál crees tú que podría representar la mejor opción de la inserción de nuestro país y el resto de Latinoamérica en este contexto internacional de la economía la cultura la política del mundo yo pienso que pueden ser excelentes mandatarios tanto Claudia como Marcelo Ebrard y también Monreal yo lo vi entonces Ebrard y Claudia ¿por qué? Sí pienso que Marcelo ha afinado mucho la visión global y creo en parte que lo que Andrés está haciendo pues es por acuerdos entre ambos también pienso que Claudia con facilidad entenderá esa circunstancia y ella da un valor extra que tendrán las mujeres mexicanas por primera vez la oportunidad de apoyar a alguien que es mujer que entiende los temas de género y que pienso yo que un mandato de ella va a permitir que México supere este machismo bárbaro el tema de violencia contra las mujeres y contra los niños yo creo que México está más que preparado para que sea gobernado por una mujer y estoy seguro por lo que yo alcanzo a ver aquí y en otros lados que visito las mujeres van a ir muchas mujeres van a votar por ella independientemente de que no quieran a López Obrador y además porque nos hace falta una mujer en Latinoamérica que encabece gobierno ya porque ahorita está nada más Francia Márquez como vicepresidenta y Cristina Fernández también una vicepresidenta bueno la hondureña perdón la hondureña también y la hondureña sí entonces pero además por lo que tú dices ya es yo creo que en México ya merecemos el país y las mujeres tener a una mandataria sí yo pienso que eso se va a abrir paso y va en el momento que ella sea la candidata va a aumentar la brecha entre el primer lugar y los competidores no tengo la menor duda de que eso oye y cuál crees tú que sea la actitud que asuma Marcelo Ebrard al respecto yo creo que igual ambos están preparados para asumir el resultado que sea yo pienso que Marcelo está observando lo que está pasando en todas las encuestas y el hecho es que la la distancia entre el primer lugar y el segundo se va haciendo más grande ¿cómo viste el evento de World Center el día 3 de Marcelo con su lanzamiento ya con su estructura nacional? yo la veo bien sin embargo no creo que le dé porque no veo no vi ahí personajes políticos de arraigo regional como para que lo catapulten a Marcelo pero bueno finalmente él va a buscar remontar las encuestas ¿verdad? sí claro que sí y muy pronto se va a ver entonces tú consideras que finalmente el Dream Team de Morena podría ser para la candidatura a la presidencia Claudia y una vez que Claudia pudiera llegar al gobierno su secretario de Relaciones Exteriores podría ser Marcelo Ebrard ahí crees tú que se le se le daría continuidad a esto que está iniciando López Obrador en materia geopolítica sí sí claro que sí hay que hablar de ello pienso que sería ya nada más hay que invitar a Ricardo Murriana que sea el secretario de Gobernación y a ver que no se le ponga piedritas como le gusta estar donde duele ¿verdad? estar ahí donde duele a los de cuatro vientos ya muchas gracias Raimundo y nos vemos dentro de 15 días un abrazo de que contaste adiós porque si vamos a ver dentro de 15 días sí perfecto amigos de Zacatecas muchísimas gracias también por estar con nosotros les mandamos un muy especial saludo muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuatro Vientos terminamos terminamos las transmisiones el día de hoy muchísimas gracias amigos si les gustaron los programas por favor compártalos suscríbanse suscríbanse al canal de YouTube ya lo están haciendo ya estamos viendo que está creciendo también las suscripciones active su campanita y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy martes 6 de diciembre del año se está acabando el año buen día hasta luego hasta pronto